¿Qué es el valor de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es el valor de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Lo que en la historia la hacen los poderosos, quien puede. Y en este caso sí que tenemos esa pequeña ventana para recopilar, reunir, aportar toda la información de lo que ha ocurrido en nuestra sociedad. A partir de ahí ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero de todos modos creo que es responsabilidad de todos y cada uno aportar lo que le ha pasado a cada persona. Porque si no lo hacemos entre todos no lo va a hacer nadie por nosotros. Y ese es el objetivo que tiene. La valoración, a mi juicio positiva. Merece la pena. ¿Que no nos gusta la ley? Pues no nos gusta la ley. Pero, no sé, en 40 años de vida profesional yo creo que nunca he trabajado con una ley que me gustase. Siempre hemos trabajado con leyes que no nos gustaban en absoluto. Y siempre se le hemos intentado sacar un juego. Puede presentarse cualquier persona que haya sustituido algún tipo de agresión a su integridad física, psicológica, sexual, de cualquier tipo. Por motivación política. Bien sea producida por los cuerpos de policía. Bien sea por elementos de extrema derecha. O otros elementos por la pura acción política. Cualquier persona puede hacer la solicitud. Y la solicitud se puede tramitar bien personalmente o bien a través, por ejemplo, en este caso de guía divisor. Que está haciendo tramitaciones. Le dengo amabiak izan dira. Gello etorrico dira. Pizkanaka, pizkanaka. Ya eskaera. Ya, ya, pues el aroguitamar. Eskaera inguro egin dira en afar gobernoari. Amabi joetatik, lau pertsona torturatu, torturatuk izan dako lau pertsona aitortu izan dituzte. Eta, bueno, gaude goera batean, non duela aurte bat, ez genuen espero goera netan egon guinez. Eta, bueno, uste dugu oso positiboa dela eta, bueno, emendek animatzen dugu tortura pairatu dituen pertsona guztiei eta bestelako errepresioa jaso duen guztiei. Pues lege honen, honi eskaera egitea, eustedugulako, bueno, naiz eta igual ez da izan, naiko genuken legea, baina bai uste dugu, bueno, etorkizunera begira, ateak irekiritzazkela, ez? Se presenta la soliditutela gobernoa Navarra y una vez que se admitea tramite pasa una comisión. Esa comisión se entrevista con la persona interesada, recaba los datos que puedan considerar interesantes para formular el expediente y dicta una resolución. Las experiencias que hemos tenido son positivas en el sentido de que la comisión ha sido muy empática, no ha habido gente que se ha sentido maltratada y que se ha atendido a las solucituras. Entón, no cabe más que animar. Procesu saia da, berriro kontatzea, bizitako guztia, bainan, bueno, indarrak duen guztieoin, ikendik animatuko duke procesu horren baitan egotea, ez? Navarrako tortueatu enzaretik beti saiatu izan gara, pues gure artean zaintzea, eta horren atzean egotea, pues sortu daitezkeen, pues emozionalki edo, bajoi hoiek zaintzeko, ez? Y es que, de hecho, las torturas son una parte muy importante, porque claro, es algo terriblemente sangriento, porque es dentro de lo que es la estructura del Estado y han sido sistemáticas en este país. Pero también hay que indicar que también otro tipo de agresiones, es decir, daños que se han causado en vehículos, cartas bombas que se han enviado, palizas de incontrolados, manifestaciones en las que una persona ha perdido un ojo o simplemente ha tenido que acabar en el hospital. Es da bakarrik, haitortza, individua albat haitortzen dena, es? Pertsona bati, eusten dugu, hau, ba, ofizialki hor geratzen dela testigantza guztiak, eta, pues, benetan jakiteko, eta gizarteak eta horrengo belaunaldiak ere jakiteko, hemen gertatu den guztia, pues, oso, oso, pues, tresna egokia izan daitekela, es? Hugu, hau, 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 hau?